¡Sin policial! Tomar la bandera extremo. Tomen los objetivos. ¡Dinadol! ¡Descarga! 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 El enemigo tiene nuestra bandera. ¡Descarga! El portador enemigo ha caído. Nuestra bandera está en la base. ¡Descarga! Han tomado nuestra bandera. Han soltado nuestra bandera. Nuestra bandera está segura. ¡Descarga! 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 Han tomado nuestra bandera. UAV encabido Han soltado la bandera Recuperamos nuestra bandera Helicóptero furtivo encabido Tenemos la bandera enemiga Voy a recargar el externe Así está UAV encamino Hemos tomado el control La bandera enemiga conseguida Recargo UAV aliado en camino ¿Qué es la historia? Disparo efectuado Disparo efectuado Han tomado nuestra bandera Nuestra bandera está en la base Bandera enemiga obtenida Enemigo abatido Atención UAV enemigo en camino Un paquete de ayuda aliado en camino Un paquete de ayuda aliado en camino Entró un cazador aliado desplegado El misil Hellstorm en camino El misil Hellstorm en camino El misil Hellstorm en camino Y el misil Hellstorm en camino Sil, han cumplido la directiva de su misión